hola hola amigos cómo están miren justo acabo de subir para darles de comer maíz a las gallinitas netamente maíz quería ver si pues las gallinitas comen maíz estoy a punto de grabar y solté el balde y se me acaba de derramar toda la comida del piso y menos mal justo las gallinas están comiendo amigos menos mal que las gallinitas están comiendo voy a esperar a que avancen un poco lo que derramé para poder darles en su comero no sin darme cuenta tienen que tener mucho cuidado estaba queriendo grabar y con ustedes saben con una mano hago las cosas y con otra mano agarro la cámara y me es dificultoso justamente por eso miren ahí está el maíz que se acaba de derramar y pues así se dio no que si están comiendo pensé que no iban a comer por lo general a veces las gallinas cuando tú no le acostumbras a hablar de comer maíz desde pequeños no comen y pensé que este iba a ser el caso porque la gran mayoría de mis aves nunca comían maíz cuando yo le daba puro crecimiento y luego de la noche a la mañana le ponía maíz no comían amigos y fíjense que esta camada así que viene a ser la camada de la ponebora y camada de la gallina de raza criolla están comiendo el maíz y uno también debe ser porque están con hambre no porque es su primera comida del día como están viendo recién está saliendo el sol y justamente por eso también están que asimilen así que todo bien todo bien que aprendan a comer este maíz porque más adelante a veces puede pasar algo y también podemos variar la alimentación y si no saben comer maíz que lo que va a pasar es que tus pollitos van a perder no van a lo que están gorditos y le cambias a maíz y no comen van a perder peso no entonces esto es un es un buen punto en que los pollitos están comiendo maíz amigos ahorita vamos a pasar a darle en todos los comedores el maíz que tengo por acá pero antes quiero mostrar no quiero mostrar el maíz es partido no es maíz entero consta en eso el maíz entero tampoco creo que comerían porque recién están pequeñitos así que vamos a proceder a darle miren a medida que van creciendo otro dato más es que ya se van haciendo va haciendo como si habría más cantidades de aves fíjense la verdad que bonito los pollitos están bien grandes bien lindos es algo que realmente emociona ahí está fíjense que bien agarra la comida amigos que bien lo comen perfectamente bien comen los pollitos el maíz miren pensé que no iban a comer de verdad lo pensé que no iban a comer y justamente por eso me traje un poco de crecimiento porque quería mezclarle en caso de que no iban a comer no pero ahorita todos los pollitos están comiendo maíz partido qué bonito la verdad me gusta cuando las gallinas comen de todo pues es algo que se aprecia bastante no es algo que se aprecia bastante y yo también les recomiendo así como creador de gallinas que ustedes alimenten y enseñen a comer a sus pollitos desde pequeños maíz ya que es una forma de ahorrar dinero ya que el maíz está bastante cómodo si nos referimos en precios gracias